Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Plaza de Rigoyen para analizar de cómo habla el tucumano junto a los perros, jugando un rato Hoy les voy a enseñar distintas formas de decir a tu amigo que en una guitarreada que está desentonando Por ejemplo, les podés decir Escuché a unos perros aullar mejor que vos Cuando cantás siento dolor de estómago y te juro que no es por algo que comí ¿Por qué no bajás la voz? Así escuchamos mejor la guitarra, te podés decir, es más sutil ¿Por qué no vas y le copias a Luciano Pavarotti? Te enterrás en una tumba Al escucharte cantar se me estremece el alma, ah no, perdón, se me estresa el alma Si tu mujer se fue, ahora entiendo por qué Y por último le podés decir, ¿algún día pensaste seriamente en copiarle a la muda? Son distintas formas de decirle a tu amigo que está desentonando en alguna guitarreada Esto fue Alberto Curna, psicólogo, parapsicólogo, para todos ustedes